¡Suscríbete al canal! 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 De igual forma, hizo un llamado a las madres lactantes, que realicen donaciones como parte de un acto de solidaridad para fomentar la conciencia de los bebés que se encuentran en un estado delicado y que podrían llegar a necesitar este alimento. La meta anual que debemos de tener como banco, como estamos potenciados, son 12 mil litros. Hasta la fecha, se han pasteurizado 150 litros de leche que se han donado. Con imágenes de Alejandro López, Susana Telles para Radio TV, UJAT Noticias. Llama a la Secretaría de Salud de Tabasco a tomar medidas preventivas este verano para evitar enfermedades comunes. La Secretaría de Salud de Tabasco ha emitido un llamado a la población para que adopte medidas preventivas que ayuden a evitar enfermedades comunes durante el verano. Estas incluyen el golpe de calor, infecciones respiratorias agudas, quemaduras solares e infecciones gastrointestinales, todas las cuales tienden a aumentar durante esta temporada. En una entrevista en el programa Salud y Bienestar en Casa, Jesús Peralta Olivera, responsable del Programa de Salud de la Infancia y la Adolescencia, compartió recomendaciones específicas para prevenir estas enfermedades. Subrayó la importancia de estar atentos a los síntomas y buscar atención médica oportuna, en lugar de recurrir a la automedicación, que puede ser peligrosa. Peralta Olivera destacó que el golpe de calor es un problema frecuente durante el verano, causado por la exposición excesiva al sol o a la actividad física intensa. Hizo hincapié en que los niños y los adultos mayores son particularmente vulnerables y necesitan una atención especial. También mencionó que las infecciones respiratorias aumentan debido a los cambios bruscos de temperatura y recomendó el uso de cubrebocas como medida preventiva. El especialista insistió en la importancia de evitar la automedicación, recordando que los medicamentos deben ser prescritos por un profesional de la salud para cada caso específico. Para Radio y TV, UJAT Noticias. ¿Alguna vez imaginó tener su propio huerto en casa? Escucha lo siguiente. El movimiento Comprometidos con la Tierra invita a inscribirse al próximo 19º Taller de Huertos Sustentables que se realizará en las instalaciones del Museo Interactivo Papagayo. En dicho taller podrás aprender a clasificar y reutilizar residuos orgánicos e inorgánicos, así como a cultivar alimentos desde casa en un espacio de hasta un metro cuadrado. El donativo para participar es de 549 pesos mexicanos e incluye 6 semilleros, 6 sobres de semillas, composta, lixiviado y sustrato. De igual forma, se contará con un Coffee Break manual y constancia de participación. El Taller de Huertos Sustentables se llevará a cabo el domingo 8 de septiembre de 9 a 14 horas y las inscripciones estarán disponibles hasta el sábado 7 de septiembre a las 9 pm, cupo limitado. Para mayores informes e inscripciones puede llamar al número 9933 47 74 37, mandar un mensaje vía WhatsApp por este mismo número o mandando mensaje directo a las redes sociales de Comprometidos con la Tierra. Para Radio TV, UJAT Noticias. Vamos ahora con información del clima. El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco informó que se mantiene el pronóstico de lluvias fuertes de 25.1 a 50 milímetros en las subregiones Chontalpa, Ríos y Sierra, así como en el municipio de Centla, y podrán presentarse registros superiores de hasta 75 milímetros para Cárdenas y Huimanguillo. Para el resto de la entidad, se prevén chubascos ligeros a moderados en las próximas horas. El organismo aseguró que se espera que las lluvias estén acompañadas de tormentas aisladas, sobre todo en el centro, sur y occidente de Tabasco, con vientos de este y noreste con rachas de 20 a 30 kilómetros por hora. En su reporte explicó que se esperan temperaturas máximas de 33 a 36 grados Celsius y mínimas de 24 a 26 grados. Además, agregó que los ríos y las presas del Sistema Hidrológico del Alto Grijalva se mantienen por debajo de sus máximos niveles, por lo que no representa ningún riesgo para la planicie tabasqueña ni para la población. Para Radio y TV UJAD Noticias. Ya volvemos. Estamos de regreso con más información local y es el presidente de México, López Obrador, y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quienes anuncian gira en Tabasco. Aquí los detalles. El gobernador Carlos Manuel Merino Campos anunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, realizarán el banderazo de salida a la producción de gasolinas en la refinería de Dos Bocas el próximo sábado 3 de agosto. Durante la gira, AMLO y Sheinbaum también visitarán la estación Chontalpa para supervisar las líneas K y FA, incluyendo la ruta de Coatzacoalcos a Palenque y la nueva conexión hacia Dos Bocas. Merino destacó la importancia histórica de esta visita conjunto de dos líderes nacionales, uno en funciones y otro electo, que incluirá recorridos en Huimanguillo y Paraíso. La jornada representa un hito para el desarrollo energético y la coordinación entre gobiernos, reflejando un compromiso compartido con el progreso económico y la infraestructura energética en México. Para Radio y TV, UJAT Noticias. Ahora le invito a conocer cómo el emprendimiento y un hobby se unen para lograr el éxito con un producto muy popular. Tejer es una actividad que, pese a ser infravalorada, trae múltiples beneficios, como lo es el fortalecimiento de habilidades, como la concentración, así como la relajación. Teniendo un gusto heredado por su madre para tejer, María de la Luz Jiménez Arano es la dueña de Manos Creativas, un emprendimiento que desde hace cinco años se dedica a la elaboración de tejidos y bordados, pero su especialidad es el amigurumi, una técnica japonesa de hacer personajes tejidos. Estos se caracterizan por ser una figura de compañía que, según se dice, actúa como confidente. Respecto al impacto que ha tenido el tejer en su vida, Jiménez Arano compartió lo siguiente. Sirve como terapia, entonces me ha ayudado a concentrarme, en mi trabajo tengo que estar concentrada y a veces me pierdo, pero el tejido ha hecho que me pueda yo concentrar en más de dos cosas al mismo tiempo, porque antes no lo podía yo hacer. Esta iniciativa surge por la inquietud de aprender acerca de la técnica del amigurumi. Jiménez Arano compartió que, tras un trabajo tejido encargado por una amistad suya, empezó a investigar acerca de estas populares figuras, debido al tiempo libre que disponía tras una difícil situación familiar. Compartió de igual forma que uno de los mayores desafíos como emprendedor es encontrar un lugar en donde dar difusión a su trabajo, pues para crecer es necesario darle visibilidad al producto. No obstante, contar con el apoyo de familiares y amigos siempre ha sido clave. Entonces tengo mucho apoyo en parte de mis familiares y amigos para comprarme lo que yo hago. Y aparte tengo amigos que me promocionan, que es lo más importante para un emprendedor, que los amigos, aunque no te compren, pero que te ayuden a promocionarte. Haciendo uso de hilo de algodón mercerizado, uno de los mejores materiales para estas populares figuras, Jiménez Arano asegura que es importante cuidar la calidad de lo que se vende para ofrecer un excelente producto a los clientes, logrando así su preferencia y haciendo crecer algo que empezó como un hobby. Con imágenes de Alejandro López, Susana Telles para Radio ITV, UJAT Noticias. Vamos a la información universitaria. En octubre se va a realizar el tercer foro internacional agroalimentario virtual. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, invita a participar en el tercer foro internacional agroalimentario virtual, que se realizará el 23 de octubre de 2024. Las líneas temáticas son producción de alimentos, tendencias en la alimentación, problemas y crisis de la alimentación actual, tecnología y calidad de alimentos, estrategias de alimentación saludable, biotecnología alimentaria e innovación alimentaria. Los trabajos deberán relacionarse con los objetivos y líneas temáticos del foro. Los resúmenes deberán ser enviados al correo electrónico agroalimentarioforo.com. La fecha límite para el envío de resúmenes en la modalidad de ponencia oral es el 2 de octubre de 2024. El resultado de la evaluación se comunicará por correo electrónico al autor responsable en los primeros 10 días después de la fecha límite de envío de resúmenes. Para Radio y TV, UJAT Noticias. Y nos acompañan hoy en el estudio los doctores José Aurelio Sosa Olivier y José Ramón Lainez Canepa. Ellos son profesores investigadores de esta casa de estudios, sobre todo de la División Académica de Ciencias Biológicas. Vienen a platicar con nosotros sobre una interesante patente que tiene esta universidad. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación. Y estamos muy alegres. La verdad estamos muy felices porque después de varios años, desde 2019, empezamos el proceso para obtener una patente de un material filtrante que nos permitiera quitar, eliminar el sulfuro de hidrógeno del biogás. Y fue una tarea muy fuerte, muy difícil. A veces nos sentíamos así como desalentados, pero bueno, ya gracias a Dios, hace dos semanas fue publicado en el Sistema de Información del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, que había sido aceptada y que estamos ahorita solamente en el proceso del pago, ¿verdad? Para que nos den el título como inventores, tanto a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y a nosotros, ¿verdad? Al profesor José Aurelio y un servidor como inventores de este proceso para limpiar biogás. Es un tema muy interesante. Creemos que tenemos mucho trabajo, tenemos una gran oportunidad y es un tema de futuro, ¿no? Un tema que está latente, sobre todo en otros países está latente y que en México creo que también va a empezar en estos últimos tiempos a platicarse de ello. Maestro José Aurelio, platíquenos un poco más sobre esta patente, sobre cómo ha sido el proceso que ustedes han llevado para la creación de la misma. Bien, mi participación dentro de la, como estudiante de la licenciatura en Ingeniería Ambiental, ya al término de mi periodo estudiantil en 2010, hubo la vinculación con el doctor Lainez, yo siendo estudiante de Ingeniería Ambiental, empiezo a hacer mi tesis, entonces empezamos a hacer la construcción, diseño, construcción y puesta en marcha de un biodigestor anaerobio de tipo Laguna Anaerobia que a la fecha sigue operando. Termino yo mi tesis de la licenciatura, echamos a andar el reactor, funcionó y todo y en los estudios de posgrado de la maestría en Ciencias Ambientales empezamos a trabajar con el tema de ahora, bueno, ya lo producimos, ya dominamos el proceso, ahora vamos a mejorar el combustible que estamos obteniendo, que al final de cuentas el biogás es un combustible, se considera una fuente renovable de combustibles. Empezamos a trabajar con varios materiales, con varios procesos y empezamos a detectar que el material, que es un material residual, que es virutas de hierro, que la misma literatura habla de ello, empezamos a ver la manera de mejorarlo, es ahí donde encontramos ese proceso de mejora, en donde probando varios reactivos, llegamos a uno o a tres en particular, que jugando con sus concentraciones nos permitía que ese material que bien ya se usaba, tuviese una mejora y es ahí donde surge la patente. Terminamos el proceso del proyecto de la maestría y empezamos a trabajar, empezamos a formalizar el documento y que hasta ahora, 10 años después, cuando agresen 2014, al 2024 ya se obtiene la patente. Y lo destacable del proceso es que son materiales, que son residuos reactivos, que son de muy bajo costo y que al final tienen una alta eficiencia y que ya se están replicando, porque ese reactor que se tiene en la universidad, en la división de ciencias biológicas, que está abierto para que lo conozcan, inclusive para que muchos alumnos se vinculen en ese trabajo, que lo están haciendo ahorita, operándolo, ya se está empleando ese material, entonces el biogás que ahora se está obteniendo con el digestor sale en una concentración de cero partes por millón de ácido sulfídrico con ese material. Entonces, está probado el proceso y el material que se estuvo obteniendo y que ahora se reconoce con la patente. Doctor Canepa, estamos hablando entonces de un caso de éxito de la carrera de Ingeniería Ambiental, ¿es correcto? Sí, es un caso de éxito de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de todos los que conformamos la universidad. Este triunfo creo que es compartido con todos. Nosotros nos han ayudado mucho en la Secretaría de Investigación, toda la tramitología y las entrevistas, o sea, eso nos han ayudado mucho. Y también, justo comentábamos hace un momento que lo que sigue, ¿no? Bueno, esta patente tiene que permear en la sociedad. El licenciado Narváez nos ha motivado, nos ha dicho, ¿verdad?, que lo que hagamos en la universidad, en el centro de la universidad, que la esencia de nuestras investigaciones sirva para ayudar a la sociedad. Y eso es lo que nosotros hemos estado buscando, ¿no? Bien decía el maestro José Aurelio, este proyecto, esta construcción de biodigestores en aerobio, se ha hecho ya en muchas partes de Tabasco. Hemos construido biodigestores en Balancán, en Jalpa de Méndez, en Macajuca, en Cárdenas, en nuestra propia universidad, en Huimanguillo. Hemos construido biodigestores en muchos lados y creo que es un proyecto interesante, ¿no? Yo recuerdo cuando inicié con este tema, y siempre reconozco que fue una mujer indígena, Purépecha, la que me enseñó el tema del biodigestor. Cuando mi maestro me enseñaba en el tema de biodigestión en aerobio, me decían, ahí está el biogás, ahí está el biodigestor, pero yo quería verlo, ¿no? Y tuve que ir hasta el centro de la república y me lo enseñaron, nos emocionamos, luego la universidad que es noble me mandó a otros países, aprendimos y ya lo trajimos a Tabasco y pues hoy estamos felices, ¿no? Doctor, maestro, pues es un honor para mí ser también la portavoz de este gran logro de nuestra máxima casa de estudios y enhorabuena y que sigan los éxitos en la división. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros en UJAD Noticias. Gracias por seguir con nosotros en UJAD Noticias. Estudiantes de la DAEA se suman a la Dirección General de Comunicación Social de esta casa de estudios prestando su servicio social. Estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que iniciarán la prestación del servicio social. En la Dirección General de Comunicación Social de esta casa de estudios tuvieron su primer contacto con las áreas y el personal a cargo. Este jueves recorrieron todas las áreas que integran radio y TV UJAD, como son redacción de noticias, producción y estudios de televisión y radio, guionismo, soporte técnico y continuidad, además de charlar con el director Juan José Padilla Herrera. Para hacer el primer recorrido creo que fue una gran experiencia, fue muy grata, principalmente porque comenzamos a conocer todas las áreas a las que nosotros los estudiantes podemos integrarnos. Aquí vamos a aprender mucho, es una, para el futuro de nosotros va a ser muy práctico, principalmente porque vamos a aprender y nos vamos a poder desempeñar ya en el área profesional en un futuro, pues como grandes trabajadores. Aparte de que nos vamos a enfocar en diversas áreas, creo que vamos a poder desarrollar diferentes habilidades y por supuesto demostrar lo mejor de nosotros. Cerca de cuatro horas, los estudiantes de la División Académica de Educación y Artes pudieron conocer qué y cómo se trabaja en esta área universitaria, para así elegir el espacio en el que prestarán su servicio social. A mí me gustó la parte de audio, tanto como edición de audio, grabación de audio y por ejemplo esta parte acá en televisión donde manejan los micrófonos y el audio también de la televisión me pareció bastante interesante, pero no estamos cerrados para una sola área, sino me gustaría también aprender de todo. Me ha parecido este momento muy entretenido, interesante, todas las áreas que hemos estado viendo, la área de edición, lo de radio, lo de TV, estamos aquí en los spots de lo que es el área de TV y la verdad que es un aspecto interesante que me gustaría indagar más en ello. Yo creo que podría ser el área de soporte o el área que acabamos de ver aquí del control de las cámaras y todo ese apartado. La encargada de Educación Contina y Servicio Social de la DGCS, Ángeles Calderón, dio a conocer que son 15 los estudiantes que a partir de este día serán parte del equipo que le llevará hasta su pantalla y aparato de radio, la información y el contenido universitario, donde desarrollarán sus habilidades, conocimiento y creatividad en la comunicación aprendida en las aulas. Y la idea de este primer día era que conozcan las áreas, cuáles son las funciones y sobre todo las actividades que ellos van a poder realizar durante su estadía como prestadores de servicio social. ¿De qué carreras los alumnos entraron en ese servicio social? En esta ocasión la Dirección General de Comunicación Social aperturó a diversas carreras. En esta ocasión, en este semestre, vamos a tener la oportunidad de contar con alumnos de idiomas, de comunicación y de técnico superior universitario que van a estar acompañándonos. Juchimán es bienvenidos a la Dirección General de Comunicación Social de la UJAD. Armando Cortés para Radio ITV, UJAD Noticias. Se entregaron certificados a docentes en enfermería del Programa Educativo de la Licenciatura en Enfermería por el Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería en Adán R. Vea usted. Se llevó a cabo la entrega de certificados a docentes en enfermería del Programa Educativo de la Licenciatura en Enfermería por el Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería en la División Académica Multidisciplinaria de Tenosique. Dicho reconocimiento fue entregado a los maestros Leticia Aguilar Hernández, Yena Jurani Álvarez Domínguez, Blanca Margarita Cabrera Hidalgo, Jairo David Contreras Madrigal, María Jesús Damián Alejo y a Yanet Marina García Hernández. Así como a Gabriela Hernández Noriega, Maribel Hernández Miranda, Carla Yvette Martínez Cordero, Armando Miranda de la Cruz, Zuleima del Carmen Pech Tuyú y a Cristel Sánchez Sánchez. Con esto se reafirma el compromiso con la formación de recursos humanos en salud por esta casa de estudios. En la entrega estuvieron presentes la maestra Alicia Corona Aguilar, secretaria y evaluadora nacional del COMSE, la doctora Marisol Guzmán Moreno, directora del Hospital General de Tenosique, la jefa de enfermeras Araceli Guadarrama Jiménez y el doctor Nain Zurita, jurisdiccional de Balancán. Para Radio y TV, UJAD Noticias. Cuidado del medio ambiente es un compromiso de todos los académicos. Escuche por qué se lo comento. El Jardín Botánico Regional de Cadereyta, con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Sociedad Científica Mexicana de Ecología y la Universidad Autónoma Metropolitana, invita a participar en las décimas cátedras del semidesierto, que entre otras tendrá la presentación de trabajos de investigación, entre estos la intervención del doctor Ernesto Iván Badano, quien funge como investigador titular de la División de Ciencias Ambientales del Instituto Potosino de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, además miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, quien presentará su disertación titulada Amenazas para la biodiversidad en zonas áridas, el cambio climático y las innovaciones biológicas. Las líneas de investigación se enfocan en las respuestas de especies y comunidades bióticas al cambio ambiental global, las invasiones biológicas y la pérdida de hábitats naturales. En la décima edición de las cátedras del semidesierto se ofrece esta conferencia, que se llevará a cabo el 21 de agosto a las 10.30 de la mañana, para inscribirse y participar en ella. Y para seguir la transmisión a través de las plataformas en redes sociales, te invitamos a que descargues las ligas electrónicas correspondientes, las cuales están alojadas en los perfiles de redes sociales del Jardín Botánico Regional de Cadereyta, que te invita a participar en las actividades enmarcadas en la décima edición de las cátedras del semidesierto. UJAT Noticias. El foro universitario Ven a Conocer la Reforma Judicial continuó con las mesas de trabajo este jueves. Este jueves continuaron las mesas de trabajo de los foros universitarios Ven a Conocer la Reforma Judicial, que realiza la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Este segundo día se llevó a cabo en la Sala Jorge Membreño Juárez, en Zona de la Cultura. Los temas de la mesa 3 fueron la legitimidad en la administración e impartición, que estuvo a cargo de Francisca Silva Hernández y Jesús Filigrana Rosique, así como de Domingo de Dios Hernández. En tanto que en la mesa 4 el tema fue órgano de administración judicial y el presupuesto. Los moderadores fueron José Armando Flores Sánchez, Ángela González Moreno y Lenín Méndez Paz. Entre los temas de los participantes estuvieron la legitimidad en la impartición de justicia, elección de ministros, magistrados y jueces, renovación de todos los jueces y legitimidad judicial. Este foro tiene el fin de fortalecer la iniciativa que en materia de justicia lleva a cabo el gobierno de México. El viernes 2 de agosto el foro universitario ven a conocer la reforma judicial, concluirá con los temas, cuáles serán las reglas procesales y justicia local. Armando Cortés para Radio y TV, UJAD Noticias. Aproveche que aún está abierta la inscripción para la maestría en Derecho que oferta la DAXI. La División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco invita a las personas interesadas en estudiar la maestría en Derecho, promoción 2024-02-2026-01. El preregistro para ingresar a esta maestría, la entrega de documentos, así como el pago de cuotas por proceso de admisión tiene fecha límite del 5 de agosto. El objetivo de esta maestría es formar profesionales con un profundo y actualizado conocimiento de la ciencia jurídica, preparados para lograr de manera eficaz el ejercicio integral del derecho dentro de los ámbitos públicos y privados. Una maestría que está dirigida a todas aquellas personas profesionistas con formación en Derecho o que buscan construirlo. Para conocer sobre las fechas más importantes en el proceso de admisión, la documentación que debes presentar, los montos a cubrir, formas de pago, así como las fechas de inicio del curso de inducción y el inicio de clases, consulta la convocatoria completa que está alojada en los portales electrónicos y perfiles de redes oficiales de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. es la convocatoria para ingresar y cursar la maestría en Derecho. UJAD Noticias. Vamos con las noticias nacionales. Claudia Sheinbaum anuncia nuevos integrantes de su gabinete. Vamos a ver. Como cada jueves, la virtual presidente electa de México, Claudia Sheinbaum, presentó a nuevos integrantes de su gabinete rumbo al próximo gobierno 2024-2030. En conferencia de prensa, la futura mandataria dio a conocer a los nuevos perfiles que se sumarán a su equipo como parte del gabinete ampliado. Los nuevos integrantes son Arturo Saldívar, coordinador general de política y gobierno, Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de asuntos intergubernamentales y participación social, Carlos Augusto Morales López, fungirá como secretario particular de la presidencia. Algunos de los cargos confirmados hasta ahora son Marcelo Ebrard Casabón, secretario de economía, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, que sustituirá al CONACYT. Juan Ramón de la Fuente será el secretario de Relaciones Exteriores. Alicia Bárcena Ibarra fungirá como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT. Julio Verdegué Sacristán será secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la presidencia. Mientras que Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la tabasqueña Luz Helena González, fungirá desde la Secretaría de Energía, solo por mencionar algunos. Cabe destacar que los nombramientos de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina se darán a conocer hasta el mes de septiembre. Para Radio y TV UJAT, Noticias. La pandemia de COVID-19 marcó un punto sin retorno en la salud mental de la población, afirmó el especialista en psiquiatría del Hospital Militar de Tampico, Víctor López Amaro. Señaló que la sociedad no se ha podido recuperar de las secuelas psicológicas y emocionales que dejó el virus, lo que puede estar influyendo en el repunte de casos de suicidio. Mencionó que aunque no se pueda revertir, debe evitarse que esta problemática de salud aumente, por lo que considera. Sobre el aumento de casos de suicidio, López Amaro dijo que la falta de sol no es un detonante como antes se pensaba, pues en pleno verano se están presentando estos hechos lamentables que obligan a poner atención al tema. El experto expresó que a veces no hay tanto personal de salud en las áreas para atenderlos o desafortunadamente no llegan a tiempo, pues su familia o el médico de primer contacto no alcanzan a percibir sus síntomas. El psiquiatra comentó que la percepción de la realidad y de las problemáticas es determinante para detonar o no situaciones de salud mental, pues hay personas que se derrumban ante el menor problema y otras hasta se ríen de situaciones adversas. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Vamos a la pausa. Gracias por seguir con nosotros, le invitamos a ver nuestra sección de Cultura. Hola, me da mucho gusto poder saludarlo una vez más, para invitarlo a conocer importante información acerca de la cultura. ¿Qué le parece si comenzamos con nuestra efeméride? El primero de agosto de 1955 muere Carlos González Peña, destacado periodista, no novelista, escritor, crítico literario, catedrático y académico de la lengua. Fue profesor de español y literatura de la Universidad Nacional, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Escribió para teatro y fue fundador y director del Universal Ilustrado. En el marco de la 75 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Secretaría de Servicios Académicos y la Dirección de Difusión Cultural, le invitan a usted y a toda su familia a la presentación de la película La Frontera Verde, dirigida por Añesca Holland. Conozca esta historia este jueves a las 11 horas en la Sala Jorge Membreño Juárez y a las 18 horas en el Teatro Universitario, en la Zona de la Cultura. Asista con su familia y disfrute de esta interesante producción. Y para este viernes 9 de agosto le tenemos la siguiente invitación cinematográfica. Continuando con la programación de la 75 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Secretaría de Servicios Académicos y la Dirección de Difusión Cultural, le invitan a disfrutar de la película Culpa y Deseo, bajo la dirección de Katherine Breila. Conozca esta interesante trama. Este viernes 9 de agosto a las 11 horas en la Sala Jorge Membreño Juárez y a las 18 horas en el Teatro Universitario de la UJAT, en la Zona de la Cultura. UJAT Cultura. En otra información, el Ayuntamiento de Centro y el Centro Cultural Villahermosa invitan a la presentación de la obra de teatro Los Cuentos de la Selva, dirigida por Alex de la Cruz y la participación de Giovanni Vázquez. Pase una tarde de buen teatro este sábado 3 de agosto a las 12 horas en el Centro Cultural Villahermosa, ubicado en la avenida Francisco I. Madero, esquina con Zaragoza, frente al Parque Juárez, asista con su familia. En más notas, la Secretaría de Cultura del Estado y el Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco invitan al público en general para que asistan a la presentación del libro La Enrama, de la escritora María Esmeralda López Méndez. Conozca a través de esta obra literaria el significado e historia de esta celebración de nuestra región. La cita es para este lunes 5 de agosto en la Tienda Artesano de Tabasco, ubicada en Galerías Tabasco, en Tabasco 2000, entrada libre. Llegó el momento de nuestro segmento y de nuestro patrimonio universitario. Esta ocasión le invitamos a conocer la obra Cocina Tradicional Tabasqueña, autoría de Juan Manuel Muñoz Cano. Cocina Tradicional Tabasqueña es una obra literaria escrita por el tabasqueño Juan Manuel Muñoz Cano. Este autor ha ido construyendo paulatinamente una obra literaria que caracteriza a la cocina tabasqueña y de nuestra región. Es una publicación de gran cultura lírica compuesta de 76 hojas, en los que el autor evidencia los problemas que trae consigo la malnutrición, consumo de grasas y lo beneficioso que es la buena alimentación. Cocina Tradicional Tabasqueña es como una travesía a la cocina de su autor. UJAT Cultura La obra Cocina Tradicional Tabasqueña es parte del Fondo Editorial Universitario y orgullo de nuestro patrimonio cultural institucional. No olvide que a partir de este 5 de agosto le esperamos con lo mejor de la cinematografía en la Muestra Internacional de Cine. Conozca toda la programación en nuestras cuentas oficiales en redes sociales. Somos Cultura UJAT. Soy Kenia de Dios y les recuerdo que la cultura enriquece el espíritu y fortalece nuestro legado universitario. Muchas gracias. Sigue en la Señal Cultural de Radio y TV UJAT. Gracias Kenia. Vamos ahora a los deportes. Gracias Fanny. Vamos con lo mejor de los deportes. A nada de consumarse la hombrada, los Olmecas requieren no perder y que Guerreros le gane a Pericos para estar dentro de la post temporada. Todo indica que los Olmecas de Tabasco están comenzando a escribir lo que para muchos es el milagro de 2024. La ofensiva tabasqueña salió en el estadio Beto Ávila con todo el poder en contra de la serpentina del Águila de Veracruz. Al final la pizarra marcó seis carreras a cero en favor de los tabasqueños. Importante, el 6-0 fue un home run de campo de Leo Eras que corrió endemoniado por las almohadillas. Importante el trabajo que se hizo durante las primeras entradas. Los Olmecas abrieron la pizarra desde el primer rollo con Abraham Almonte conectando home run entre el izquierdo y el central y se llevó por delante a Roel Santos y Leo Eras. La novena tabasqueña timbró más carreras en el segundo episodio. José Berto Félix dio una línea por el derecho y con ello se remolcó a Ryan Grosjean y se marcó cuatro carreras a cero. El 5-0 vino después de que Dowell Lugo conectó un imparable por el izquierdo y Luke Boyd timbró la carrera número cinco. La sexta, le digo, fue un home run de campo de Leo Eras. Y con esto, los Olmecas de Tabasco amanecen en posición de entrar a los play-offs. A los Pericos de Puebla ya no hay forma de que alcancen a los Olmecas de Tabasco. Tabasco tiene 46 triunfos, 46 derrotas, mientras que Puebla 44-44. Si gana Pericos de Puebla, no alcanza en triunfos al equipo de Tabasco. Es el equipo de Pedro Meré que tiene que remachar hoy con una victoria sobre el Águila de Veracruz. Participación y resultados de los equipos mexicanos en la Leagues Cup. Actividad de equipos mexicanos en la Copa de Ligas. Este torneo que enfrenta a equipos de los Estados Unidos, el Canadá y México. Los equipos mexicanos que tuvieron actividad ayer. Tigres de la U de Nuevo León enfrentó a Puebla y ganaron los norteños dos goles a uno. Mazatlán le ganó al Nashville Soccer Club dos goles a cero. Fue bastante bien que se vio el Mazatlán. Fútbol Juárez le pegó al FC Dallas dos goles a cero. El DC United le pasó por encima al Santos de Torreón. Mientras tanto, el equipo de Charlotte se enfrentó a un Cruz Azul bravo en tron y encarador. Cero a cero el tiempo reglamentario. Un partido en el que a Cruz Azul por lo menos no le marcaron un penalti a su favor. Todo se fue a la tanda desde los 11 pasos. En donde la máquina celeste cayó por cuatro goles a dos. Los partidos que se están jugando en estos momentos. Querétaro contra Cincinnati. Toluca contra el Chicago Fire. Atlas contra el Real Southlake. Y los Timbers contra Colorado a partir de las 8.30 de la noche. Son los resultados de la Leagues Cup. Ahora le presentamos parte de lo más relevante de la justa veraniega que se vive en Francia. En el recuento de París 2024, Daniel Pintado hizo historia en favor de Ecuador. La primera medalla es oro en marcha atlética. La primera medalla para todo ese país. Nuestro reconocimiento luego de que en esta marcha atlética de 20 kilómetros, pintado de 29 años de edad, hizo un tiempo de 1 hora 18 minutos y 55 segundos, que le valió imponerse al brasileño y al español, que fueron segundo y tercer lugar en esta disciplina. También hay que enviar un saludo a Guatemala. Adriana Ruano Oliva escribe su nombre en las páginas del Olimpismo. Es la primera medalla de oro para su país. La tercera en la historia. Y es la segunda que lleva a Guatemala en esta, la justa parisina. Adriana Ruano logró la medalla de oro en tiro, en foso femenino, y ganó con 45 aciertos por encima de todas sus contrincantes. Mientras tanto, Alejandra Valencia y Matías Grande van a encarar la diana con el tiro con arco dentro de la prueba mixta por equipos. Buscan hacerse de la tercera medalla para la delegación mexicana. Alejandra Valencia llegará con los ánimos por las nubes, ya que la arquera, además de cosechar un bronce al lado de Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, en la prueba por equipos, selló su calificación a los octavos de final, luego de vencer a la ucraniana Verónica Marchenko. Mientras tanto, lo que le podemos decir es que apenas estamos en el sexto día de las Olimpiadas y hay mucha, mucha historia por escribirse. Les invitamos a seguir las redes sociales del Cefode para más detalles e información deportiva universitaria. En Facebook nos encuentra como Centro de Fomento al Deporte UJAT, en Instagram como guión bajo Cefode y en X como arroba Cefode UJAT. Esto es todo con la información deportiva. ¡Gracias, Fanny! Muchas gracias a ti, Dalida, y con esta información nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos su preferencia. Soy Estefany Pérez y lo invito a que se quede en Radio y TV UJAT. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!